Música Bueno, en el día de hoy estamos dándole apertura a la jornada Vivir sin Violencia es Posible en la provincia de Duarte. Iniciamos hoy, vamos a intervenir varios sectores como Vista del Valle, San Martín, Ugamba, Santa Ana, Hermanas Mirabal, Los Gruyones y vamos a estar trabajando, tocando puerta por puerta, llevando el mensaje Vivir sin Violencia es Posible. Bueno, queremos, desde el Ministerio de la Mujer, trabajamos esta jornada porque estamos promoviendo una cultura de paz, acercando los servicios que ofrecemos de prevención y atención a todos los hogares del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!